En la primera quincena de mayo, los precios al consumidor bajaron 0.34%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 6.17%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo explicó que la disminución quincenal de la inflación se debió principalmente a la baja de la electricidad por la entrada en vigor de la reducción de tarifas, por la temporada de calor en 10 ciudades del país y el descenso en los precios de algunos productos agrícolas y de la gasolina. El Ica Macho Goicoechea, asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, exalcalde de Coyuca de Catalán y señalado por sus presuntos nexos con el narco, fue ejecutado la noche de este martes en Ciudad Altamirano, Guerrero. Reportes oficiales señalan que un sujeto armado irrumpió en un negocio del funcionario estatal, sacó una pistola calibre .38 Super y lo cribilló frente a decenas de testigos. Más de 30 medios, sitios de internet, periódicos, televisoras, radiodifusoras y agencias informativas nacionales e internacionales denunciaron la ofensiva asesina que han padecido los periodistas mexicanos en el ejercicio de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, especialmente la generada por la narcodelincuencia. Exigieron al Estado garantizar el derecho a la información y la seguridad de todo aquel que ejerce el periodismo en México. Las jornadas laborales largas propicen la aparición a edades tempranas de síntomas vinculados con el estrés. Especialistas consideran que si se elabora 11 horas al día, las personas son dos veces más propensas a padecer depresión y si lo hacen 55 horas a la semana, el riesgo de sufrir un infarto es de 33%. Además, la Asociación Americana de Psicología revela que los millennials son el sector que más sufre de estrés y ansiedad por el trabajo. Luego de la llegada a México del juego de la ballena azul, reaparecen escuelas del país el conocido como abecedario del diablo, un juego surgido en los noventas. Este nuevo reto peligroso que se populariza rápidamente entre los niños se trata de lo siguiente. La víctima debe recitar cada letra del abecedario junto con una palabra que empiece con esa letra, mientras otro participante le rasca con las uñas o con unas tijeras el dorso de la mano, dejando serias heridas. El juego termina cuando se completa el abecedario.